Una persona que ya es borracho abre las cervezas así. Le pone limoncito y sal. Y se la toma así. ¡Qué rica! Ay, si soy borracha o tal vez alcohólica, ¿qué chingados se les importa? Es mi vicio, no el de ustedes. Y para más decirle, yo no nací para darle gusto a nadie. Yo nací y yo vivo para darme el gusto yo. Yo solita. Si yo voy, si yo vengo, lo hago porque yo quiero. Porque me gusta darme el gusto. No porque nadie me dice. No porque nadie me dice, a fuerza tienes que hacerlo. Nadie me obliga a tomar. Yo tomo porque quiero. Y para esas mujeres que dicen, ¡ay, pobre mujer! ¡Ay! Y para esos hombres que dicen, ¡pinche borrachita! O sea, no es tu pedo. Ustedes no me la pagan. Ustedes no me la compran. Ustedes no me la están invitando. Yo la estoy comprando solita. Solita, solita. Y ¡ay! A chingar a su madre. Al que no le gusten los teporochitos. ¡Ay! Qué tan buenas que son las cabronas. Nada de nada. Sin importar de dos ríos. Nada como una cervecita fría. Nada como una cervecita fría. Nada como una cervecita fría.